Bueno, yo soy reumatólogo, así que al final voy a hablar un poco sobre el lupus como ejemplo, pero obviamente que esto se aplica a cualquier enfermedad inflamatoria. Bueno, básicamente siempre me gusta empezar con un caso clínico. Si alguien quiere participar, por favor, activa su micrófono o escribe y puede, digamos, ir respondiendo si te aparecen algunas preguntas. Tenemos, por ejemplo, una mujer de 30 años que tiene alopecia, úlceras orales, poliartralgias hace tres meses y que refiere que tiene orinas espumosas y además edema en extremidades inferiores. Así que un poco la primera pregunta que surge ahí es un poco qué hacemos, digamos, o qué se sospecha. No sé si alguien se atreve a mencionar algún diagnóstico o alguna conducta, digamos. La mandamos para la casa o la hospitalizamos, le pedimos exámenes. ¿Nadie se atreve? Ya. Bueno, entonces, ¿alguien escribió? A ver. Bien. Voy a poner aquí el chat porque si no, no lo veo. Sí, puede ser efectivamente, claro, una sospecha de lupus, ¿cierto? O una enfermedad del tijido conectivo. Así que efectivamente ya fue urgencia. Y en urgencia tenía estos exámenes. Una hemoglobina de 10, leucopenia de 3.000, linfopenia de 500, una PCR un poquitito alta, una crea normal, creativina normal, pero tenía proteínas en la orina. Eso llamaba la atención y un poco de maturia también. Así que ahí, ¿qué hacemos? Un poco la conducta que, claro, ahí están respondiendo algunas cosas, necropatía lúpica. Claro, o sea, sin duda que la conducta sería hospitalizarla, ¿cierto? Porque hay una sospecha ahí de un compromiso de órgano grave. Así que ahí se complementó un poco el estudio, la VIH es un poco alta y efectivamente la relación al búmino-crea estaba en 3.000. Así que claramente que tenía una proteínura significativa. Se pidió el estudio, ¿cierto? Lo vio la internista, los estudios inmunológicos, no vamos a entrar mucho en detalle, no es el objetivo. Así que finalmente, un poco la pregunta, en general, como ustedes saben, cuando son cuadros graves, porque como ustedes dicen, efectivamente, necropatía lúpica es un cuadro grave. Entonces, en general, nosotros lo que hacemos es, inicialmente, bueno, confirmar el diagnóstico, ¿cierto? A veces nos da tiempo para esperar la serología, pero cuando se da un compromiso muy grave, sobre todo, obviamente uno tiene, como respondieron bien ahí, Camilo y Oscar, bolos de metiponisolona, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta. Un poco, ¿qué tratamiento iniciamos entonces? A partir de este cuadro. Supongamos, asumamos, efectivamente, una mujer joven coincide epidemiológicamente con, digamos, con un lupus, ¿cierto? Que es mucho más frecuente en mujeres en edad fértil. Así que, en general, ¿qué podríamos hacer? Le partimos los bolos de metiponisolona, un gramo, 1,5 gramos en tres días, o sea, 500, 500, 500. Tres gramos, o sea, un gramo, un gramo, un gramo. O un milígramo por kilo de prenisona, ¿cierto? O 60 milígramos de prenisona, como muchas veces lo hacemos. Entonces, esta es la pregunta que me gustaría instalar, porque es un poco que les va a tocar vivir, independiente incluso de la especialidad, es transversal, digamos, a otras patologías. Y aquí, como que a veces pareciera ver que no hay mucha evidencia, pero más que todo quisiera demostrar un poco un argumento más fisiopatológico, farmacológico, con respecto a por qué uno debería orientarse a una dosis y no a otra. Así que, bueno, brevemente también, para no ser tan larga la introducción. Ustedes saben que, bueno, voy a minimizar un poco aquí los chats, porque si no, no veo. El doctor Addison, en el año 1800, empezó a describir una enfermedad en la cual los pacientes se morían, estaban muy comprometidos con dolor, hipotenso, y le llamó la atención de que tenía una hiperpigmentación generalizada. Entonces, le llamó a una enfermedad en melanoderma. De hecho, escribió un libro, y finalmente es la enfermedad de Addison que conocemos al día de hoy. Y eso lo descubrió porque empezó a hacer biopsia y se dio cuenta de que las suprarrenales eran las que estaban dañadas en esos pacientes. Entonces, pasaron 100 años, en Estados Unidos empezaron a hacer experimentos con extractos de las suprarrenales y ver, digamos, si había algún alivio del dolor o algún efecto terapéutico, porque cuando lo administraban en estos pacientes, mejoraban. Y finalmente, en el año 1947, tres doctores hicieron un experimento, finalmente hasta que empezaron el compuesto A, el compuesto B, hasta el compuesto E, finalmente, que lo llamaron cortisona, porque derivaba de la corteza suprarrenal, y se lo administraron a un paciente con atritis reumatoide y mejoró de forma significativa. Tan así que con eso se ganó un premio Nobel en el año 50. Ahora, ¿por qué es importante lo de los corticoides? Porque esto fue tan impactante, tan importante este descubrimiento de los glucocorticoides, de los corticoides en general, que incluso algunos autores dicen que la medicina se divide en dos, antes del cortisol o antes de la cortisona y después del cortisol. Es tan impactante como así, como el descubrimiento de los antibióticos, entre otros avances de la medicina. Fue muy importante en todas las enfermedades que eran catastróficamente graves, como las vasculitis, bueno, el lupus, obviamente, cambió la mortalidad de forma significativa y dramática, por lo cual fue un descubrimiento tremendamente importante. Y por eso es que yo creo que vale la pena darle un espacio y hablar un poco sobre este tema. ¿Los glucocorticoides qué son, finalmente? Bueno, un poco bien general, bien general, ustedes saben que la corteza es de varias capas, ¿cierto? Una de ellas, que es la zona fascicular, es la que tiene un poco función de glucocorticoide. La glumenural es más bien mineralocorticoide, sobre todo la aldosterona, y la reticular tiene que ver más que todo con los andrógenos. La médula, obviamente, con adrenalina y otras catecolaminas. Entonces, aquí nos vamos a enfocar hoy día con el cortisol, que es el glucocorticoide por excelencia. Y se llama glucocorticoide porque tiene relación con el metabolismo de la glucosa. Ahora, el término más... Bueno, vamos a seguir avanzando. Básicamente, es una hormona, ¿cierto? Es una hormona esteroidea, esteroidal, que proviene del colesterol. Entonces, el colesterol se produce en ciertos cambios, digamos, enzimáticos, hasta que finalmente o se convierte en cortisol o en un estrógeno, etcétera. O en la aldosterona. Entonces, vamos a referirnos acá, sobre el glucocorticoide endógeno por excelencia que nosotros producimos es el cortisol. Ahora, ¿qué es lo que regula el cortisol, digamos, en forma fisiológica? Tiene varios gatillantes. Fundamentalmente, responde a un ritmo circadiano. Es decir, hay una variación fisiológica, pulsos de cortisol dependiendo de ciertos factores, sobre todo el día y la noche. Sabemos que hay un estímulo en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal que a las 8 de la mañana, en general, hay un pic de cortisol, ¿cierto? Gracias a este estímulo. Y en la noche, digamos, de hecho, disminuye. Entonces, el estrés o la amenaza real o incluso potencial también activa este eje y se produce más cortisol. Por eso es que el cortisol le dicen la hormona del estrés, porque efectivamente es un gatillante. Y finalmente, la inflamación, ciertas citotinas preinflamatorias, entre lupina 1, C y TNF, también activan un poco este eje y generan más cortisol. Ahora, importante aquí recordar que el cortisol tiene un feedback negativo, como casi todos los ejes hormonales, con el hipotálamo, con la hipófisis, y también a nivel del sistema inmunológico. O sea, el cortisol cuando excede sus niveles, digamos, suprafisiológicos, hay un bloqueo, un feedback negativo a nivel inmunológico. Y aquí también nos vamos a detener un poco más adelante para ver, porque ese es un poco el objetivo de usar corticoides sintéticos. Emular un poco en este nivel, digamos, la acción. Ahora, específicamente entonces, ¿qué sucede? Básicamente, cuando uno habla de los glucocorticoides, finalmente el término correcto es decir glucocorticoides, porque los corticoides son todos los que provienen de la corteza. Los glucocorticoides son aquellos específicamente que se parecen al cortisol y que tienen un efecto mínimo, minan los corticoides. Entonces, cuando uno quiere referirse a los glucocorticoides o los corticoides sintéticos, como la penisona, etc., el término médico correcto es hablar de glucocorticoides, porque se busca no la parte del metabolismo de la glucosa, sino la parte antiinflamatoria, y no los mineralocorticoides. Entonces, en general, actúa a varios niveles con respecto a la inflamación. No solo inhibe citoquina inflamatoria, también tiene un rol a nivel de inhibe la histamina, entonces, por eso es que tiene una función también antialérgica, en cuadros, digamos, dermatológicos, respiratorios. Inhibe todo lo que es la fase de movilización, que básicamente inhibe las proteínas que tienen que ver con todo el rolling que hacen los polimorfos, entre otras cosas. Pero en general, básicamente, inhibe a ese nivel, digamos. O sea, ese es su efecto fundamental a nivel inmunológico. No voy a entrar mucho en detalle para no ser tan larga la presentación. Entonces, en general, efectivamente, los glucocorticoides modulan la actividad de los linfocitos T. Lo hacen a distintos niveles, no solamente a nivel de la citoquina prometida, sino también en las, digamos, moléculas de adhesión, que tienen que ver un poco con la interacción entre la célula presentadora de antígenos, por ejemplo, y el linfocito T. Recuerden que acá siempre hay esta interacción que se llama, es como una sinapsi inmunológica que le llaman, tiene generalmente tres componentes, ¿cierto? La presentadora de antígenos con su clase, digamos, con la molécula MHC clase 2, que se une, obviamente, con el receptor del linfocito T, los co-estimulantes, ¿cierto? Que son proteínas que están en contacto, y finalmente la citoquina. Entonces, esos tres niveles son los que inhibe los glucocorticoides. Finalmente, lo que hace es, fundamentalmente, bloquea una respuesta de T-Helper 1 y T-Helper 17, y promueve, de hecho, las T reguladoras, por ejemplo. Entonces, tiene un rol inmunoregulador también, pero sobre todo, antiinflamatorio e inmunosupresor. Entonces, efectivamente, eso es lo que buscamos cuando nosotros usamos los glucocorticoides sintéticos, emular esta acción, ¿ya? O sea, bloquea las citopinas pro-inflamatorias y regula todo lo que es la inmunidad celular, el infocito T, básicamente, a nivel también de la célula presentadora de antígenos y los co-estimuladores. Así que, en varios niveles actúa el glucocorticoide. Entonces, por eso es que es tan útil en todas las enfermedades en las cuales estos procesos están alterados. El ejemplo más clásico, obviamente, que es el lupo. Bien, los glucocorticoides sintéticos son varios, ¿cierto? Todos tienen, digamos, el mismo fin, que es, básicamente, generar antiinflamación e inmunosupresión. Algunos tendrán vidas medias cortas, ¿cierto? Como la hidrocortisona, otros medias, como la prednisona y otros más prolongados. Tienen diferencias, pero todas son convertibles. O sea, yo puedo convertir 300 mil litros de hidrocortisona, lo puedo llevar, obviamente, a su dosis correspondiente a prednisona. En general, para resumir, uno siempre tiene que tratar de transformar la dosis que uno usa en la dosis de prednisona. Así se define si es dosis baja, alta o media. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, esta es la parte un poquito más, no sé si es más interesante, pero también la traté de hacer súper, súper simplificada, porque es mucho más complejo. ¿Cómo actúan los corticoides? O sea, los glucocorticoides. Entonces, esto es súper simplificado. Sabemos que los glucocorticoides son lentos, digamos, en general. Porque tienen una acción a nivel del núcleo. Entonces, primero que todo, el glucocorticoide tiene un receptor. Y el receptor, en general, tiene varias proteínas que se unen un poco para inhibir esto, pero en general, una vez que se une a su receptor, que obviamente es traslocando la membrana plasmática de cualquier célula, sobre todo las células inmunológicas, después de esa primera interacción, trasloca hacia el núcleo, y finalmente él tiene contacto con nuestro ADN, con el material genético. Y ahí lo que hace, básicamente, son dos procesos. Uno que se llama de transrepresión, que básicamente altera factores, digamos, que van a promover la producción de citoquinas proinflamatorias, y en ese caso las disminuye. Y por otra parte, es un proceso que se llama de transactivación, es decir, estimula la producción de citoquinas antiinflamatorias. O sea, esos son los dos grandes mecanismos, y esto es lo que se llama el efecto genómico, que es el efecto más conocido y clásico de los glucocorticoides. Así es como actúan. Esto es lento, se demora más de media hora, hasta cuatro horas. Entonces, por tanto, cuando tú das una dosis de prenisona, por ejemplo, de 30 milígramos, no esperes una respuesta tan inmediata, sino que va a ser porque tiene que pasar por todas estas etapas. Y esto tiene directamente relación con un efecto que no es deseado, que son todos los efectos adversos. Va de la mano con esta, sobre todo con la transactivación. Aquí está un poco resumido. Entonces, cuando nosotros hacemos transrepresión, claro, aumentamos todo el efecto antiinflamatorio. Básicamente inhibimos a varios niveles la inmunidad moral, disminuimos la citoquina, incluso, digamos, derivado del ácido araquidónico, la puestaglandina, etc. Pero, y a través del mecanismo de transactivación, básicamente aumentamos todos aquellos factores de transcripción que van a finalmente modular una respuesta antiinflamatoria, como lipocortina, por ejemplo, y esto tiene un efecto negativo. Y esto va de la mano con todos los efectos adversos. Ya, osteoporosis, todas las alteraciones metabólicas, diabetes, obesidad, lipólisis, y finalmente lo que se llama el síndrome de Kutche. Esto se tiene que ver de la mano con el efecto genómico. Entonces, cuando uno da una dosis de grubo vorticoide y está buscando el efecto genómico, va a lograrlo, pero además tiene que recordar que vamos a tener, sin duda, algún efecto adverso producto de la activación genómica. Ahora, pero hay otra cosa que quizás no sé si todos lo sepan, pero también hay otro tipo de mecanismo que es el efecto de los grubos vorticoides no genómicos, en donde el grubo vorticoide tiene un receptor de membrana. Por tanto, no tienen que pasar por todas estas etapas de usar la membrana, etcétera, el citoplasma y el núcleo, sino que es rápido, y ahí tiene un efecto inmediato, en donde inhibe la liberación del ácido araquidónico, por tanto, los cotrienos y polstagandinas obviamente quedan inhibidos, y se produce una apoptosis más rápida de los linfocitos. Entonces, obviamente, cualquier enfermedad que esté mediada por linfocitos, sobre todo la triturromatoide, el lupo, entre otros, va a tener un efecto positivo. Y aquí es el efecto no genómico, un efecto inmediato, rápido, y en general se logra con dosis mega altas y por vía endovenosa. Por eso es que hay una gran diferencia entre usar los pucocorticoides vía oral, en dosis habituales de prenaisona, en donde solamente vamos a lograr un efecto genómico versus un efecto rápido, con megadosis, que son los llamados bolos, que ustedes lo mencionaban al principio. Así que es importante que recuerden esto, porque son dos mecanismos distintos, que van de la mano obviamente, pero que tienen adjetivos distintos. Por lo tanto, y ojo, esto no es lo que está bien para recordar, la ocupación, porque he visto muchas veces, y esto, digamos, por eso es que hay muchas formas de tratar con las dosis de los glucocorticoides, que a veces uno, incluso hay que saber esto, que básicamente esto tiene una ocupación, digamos, hay un porcentaje de ocupación según la dosis, transformado en dosis de prenaisona. Cuando tú ya tienes dosis cercanas a 30 y un poco más, está prácticamente el receptor saturado, por lo tanto, si tú le das 70, 80, 90, 100 miligramos, tu ganancia de eficacia va a ser mínima. Así que, no sé, me ha pasado muchas veces que de repente, de otra especialidad, de los talmólogos, por ejemplo, si sabes que tiene una oveitis muy refractaria, que está con 60, le voy a subir a 70. Claro, es difícil de repente transmitirle un poco, pero yo le digo, mira, la verdad es que no vas a ganar mucha eficacia, pero claro, son pautas antiguas, pautas ya de varios años, en las cuales ellos están acostumbrados a protocolos, digamos, en que tienen experiencia con 80 miligramos, 100 miligramos, de prenaisona, lo cual, les quiero un poco demostrar que eso no tiene, la verdad, mayor utilidad. Versus el efecto no genómico, que es el efecto más rápido, que ahí, tú, la única forma de activar estos receptores, son con dosis más altas de 200 miligramos para arriba, en general, que es un poco la equivalencia a dosis de 500 miligramos de metilpenisolona para arriba. Es la única forma en la cual tú vas a poder activar. Y ojo que, aquí ya estamos adelantando que si uno activa este receptor a través de los bolos de metilpenisolona no deberíamos ganar o tener tanta consecuencia del efecto genómico, así que por lo tanto tendríamos menos efectos adversos. Un poco lo que les decía, aquí, como ven acá, mirá esta línea, no sé si se ve cuando yo estoy la flecha, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí se puede ver la flecha. Perfecto. Entonces, ahí, aquí para adelante, aquí este es, perdón, el efecto total es este, el que está en la línea punteada. Entonces, como ven, cuando uno está entre 30 y 100, la verdad es que, claro, hay un poco de efecto, pero el efecto genómico, que es este que yo les decía, que es un poco el que uno busca en teoría con dosis no tan altas, no ganas mucho. Si tú subes 30, 40, 50, 60, como ven, el efecto terapéutico no es muy alto, no ganas mucho. Por lo tanto, no hay muchas disquisiciones a qué hay que hacer, en general, si el paciente no responde a los bolos y después a una dosis intermedia, la verdad es que no hay mucha ganancia. Así que, un poco eso, y el efecto no genómico, como les decía, digamos, se gana solamente en dosis más altas, sobre todo en los pulsos. Entonces, en resumen, tenemos efectos que son deseados, o sea, nosotros buscamos estos efectos, que básicamente es la inmunosupresión, ¿cierto? Que es un proceso bastante complejo que yo lo simplifiqué, antiinflamación, antialergia. Obviamente que cuando se desinflama algo, va a generar menos dolor, va a haber disminución obviamente de la permeabilidad vascular, ¿cierto? Pero, como les dije, por el efecto sobre todo de transactivación, vamos a tener varios efectos negativos. Bueno, obviamente, la inmunosupresión va a ir de la mano con más riesgo de infecciones. Eso es uno de las grandes complicaciones del uso de los clubes corticoides. Yo creo que probablemente es más importante que uno lo ve más frecuentemente, infecciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque el paciente está efectivamente inmunosuprimido con dosis de 20 milímetros o más por más de un mes se considera que es un paciente inmunosuprimido. Puede haber afección muscular, miopatía, hay una alteración en el metabolismo óseo, por lo tanto, hay disminución de los osteoblastos, aumento de la resorcionose, por lo tanto, osteoporosis. También hay alteración neuropsiquiátrica, hay, digamos, insomnio, alteración, incluso euforia, los casos más graves que son anecdóticos es que la psicosis es inducida por corticoides. Obviamente, todos los metabólicos que vimos, digamos, aumento de peso, obesidad, retención, digamos, de edema y el cuching, finalmente. La piel también se afecta, ¿cierto? Hay un adelgazamiento de la piel, hay equimosis, hay, por ejemplo, hay estrias, violasias. A nivel ocular, catarata, glaucoma y, obviamente, toda la consecuencia cardiovascular. Entonces, esto es un poco un esquema para recordar un poco lo que yo nombré. Esta es ya la consecuencia más catastrófica del uso de los glucocorticoides que uno, en general, lo ve cuando usa corticoides en dosis altas por vía oral por mucho tiempo. O sea, por ejemplo, cuando empezan con 80 milígramos, después al mes siguiente 70, después está, o sea, lleva más de tres meses con dosis sobre 30 milígramos, en general, es mucho más frecuente ver esto. Nosotros, en general, hay una estrategia que yo les quiero después un poco que ustedes se queden con ese concepto para tratar de alguna forma de evitar esto. Obviamente, también puede haber necrosis avascular, o sea, la cantidad de hipertensión, diabetes y todas las consecuencias de esas enfermedades. O sea, un paciente diabético que tú empiezas con corticoides sin duda que va a tener una complicación de su diabetes o una descompensación de su diabetes importante. Y para terminar, básicamente, quería dejar como ejemplo si ustedes dicen, bueno, doctor, bueno, efectivamente los corticoides son buenos, han salvado muchas vidas, como les dije, fue un revuelo en la medicina, es tremendamente importante, lo hemos usado, lo estamos usando y lo vamos a seguir usando. ¿Ya? No es que los corticoides, pero el concepto es que si uno lo usa en la dosis adecuada, en el tiempo que corresponde y cuando efectivamente tiene indicación y que tiene que ser vigilado, obviamente, no hay ningún problema. Es las herramientas que tenemos todavía disponibles para tratar muchas enfermedades, no solamente de reumatología. El problema es cuando la usamos mal o cuando no somos, digamos, tan conscientes de los efectos adversos que podemos producir. ¿Ya? Ese es un poco el concepto. Y uno de los ejemplos dicen, bueno, ¿será seguro usar glucocorticoides y de repente endosis más baja? ¿Será seguro? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Porque en reumatología y en medicina nos dimos cuenta de que efectivamente los glucocorticoides son muy buenos, pero también nos dimos cuenta que con el tiempo que los pacientes fallecían de complicaciones cardiovasculares. La mortalidad en los pacientes con estes reumatoides es 1,5 veces mayor el riesgo cardiovascular que en la población general. Dos veces, dos veces mayor. Los pacientes con las mujeres lúpicas de 30 a 40 años tienen 50 veces más probabilidades, más riesgo que una mujer de su misma edad sin lupo de tener un infarto. Por lo tanto, los pacientes que estamos viendo nosotros están falleciendo de infecciones y de complicaciones cardiovasculares, producto de la terapia también, digamos. Ya el problema quizás ya no es tanto la enfermedad a veces, sino a veces son la consecuencia de lo que le estamos dando. Entonces, hay que tener mucho cuidado para tener, obviamente, perseguir siempre y vigilar siempre los efectos adversos o intensivos. Entonces, como ven aquí, aquí hay la sobrevivida libre de daño. El daño, básicamente, es como la consecuencia, por ejemplo, osteoporosis, fractura de cadera, catarata, por culpa, o digamos, no por culpa, pero básicamente, directamente relacionado con la dosis acumulada del grupo vorticoide. Entonces, sabemos que, este fue una coorte observacional en el País Vasco de España, entonces, las dosis bajas, que están rojito, y las dosis o sin presnisona, tiene una sobrevivida libre de daño bastante alta. Sin embargo, las dosis altas, pero las dosis bajas, y las dosis altas de presnisona, como ven acá, marcadamente, la probabilidad que tenga un daño es enorme. Ya, medio a los pocos años, ya después del primer y el segundo año, las curvas se separan de forma categórica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo definimos dosis bajas o dosis altas? Entonces, nuestro objetivo, básicamente, es tener siempre dosis bajas. Si lo vas a usar, úsalos, pero ojalá, después, si lo vas a dejar por más tiempo, llegar a una dosis baja. ¿Por qué? Porque tiene menos asociación de daño. No es cero, pero es menos, que dejar una dosis alta. Dosis alta es, básicamente, cuando son 30 milígramos, más de 30 milígramos al día. ¿Ya? O sea, que tampoco es tan alta. Ustedes siempre han visto probablemente esquema de 60. Entonces, eso es dosis alta. Y 40 es alto. Y 30 es alto. dosis baja es cuando tiene 7,5 o menos. Ahí recién podemos decir sí, está con una dosis baja. Y entre medio, la dosis intermedia. ¿Ya? Que también tiene riesgo. Entonces, en el lupus, en el lupus, está tremendamente estudiado que dosis altas se asocian a un daño inducido por los grupos corticoides. Ahora, ¿hay alguna evidencia? Esta es una revisión súper interesante que si quieren la pueden, ahí dejé la biografía, después yo les puedo compartir la presentación, no tengo problema. La prenisona efectivamente se asocia a daño en el lupus y en todas las enfermedades. Este es un ejemplo nomás. Cuando tienes dosis baja, generalmente el daño es mínimo. Y ojo, ojo con los pulsos porque aquí vengo un poco a defender esta manera de indicarlo, sobre todo en pacientes graves, cuando uno tiene que usar dosis altas, o sea, cuando tienes que usar pulso de metipenisolona porque tienes que tener un efecto no genómico inmediato, porque tienes una nifritis lúpica como la paciente que estaba viendo al principio, vamos a partir los pulsos. Y bueno, y el daño, como yo les dije, y acá hay un estudio que un poco lo reafirma, la metipenisolona usada en pulso no se asocia a daño acumulado en el lupo. ¿Ya? Así que, en general, es una buena estrategia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en la práctica? Un poco como no recetas de cocina, pero no hay recetas de cocina mucho en medicina, pero un poco como un consejo. En general, dejarle un pulso de metipenisolona de 250 o 500 y o dejarle un pulso de un gramo, no hay mucha diferencia en el punto de tratamiento de los receptores. Entonces, en general, yo siempre uso 500 milígramos cuando son codos graves y cuando tienes que saberlo, yo uso 500 milígramos el día 1, 500 milígramos el día 2 y 500 milígramos el día 3. Y después de eso, tú tienes que dejar realmente una dosis el primer mes, sobre todo, pero yo cuando lo pulseo al paciente, entonces yo me ahorro dejarle dosis altas de premisona y le dejo 0,5 milígramos por kilo. Básicamente, entre 30 y 40 milígramos. Para que así yo vaya haciendo el tapering o el descalaje progresivo de la premisona de forma no de 60, no de 70, sino de 40 o de 30. Por lo tanto, la meta es que tú al tercer mes ya tengas dosis ojalá cercanas a 20 milígramos y al cuarto mes, al quinto, sexto mes, ojalá menos de 10 milígramos. ¿Ya? Esa es un poco la forma en la cual y la verdad es que por lo menos es lo que está también sustentado en la evidencia y también me ha dado buenos resultados en lo personal con los pacientes en que hemos tenido que usarlo. Ahora, como yo les decía, bueno, está bien, podemos usar 500 por 3. Esto es muy controversial porque ustedes van a ver que los oftalmólogos, los neurólogos y todas las otras especialidades que usan esto, los corticoides también usan pulso de metilpenicidurona y a veces usan un gramo cinco días. ¿Ya? Como te digo, tampoco hay estudios randomizados, doble ciegos, controlados, con evidencia 1A para decir, no, tienes que usar esto. Pero, sí, puedo yo demostrarles un poco con algunos estudios que voy a mostrar a continuación que esto sí está sustentado por una evidencia que no es de la mejor calidad pero sí estudios digamos con pacientes reales. Entonces, en el lupus sobre todo donde hay un poquito más de información, brevemente nomás. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, dicen, claro, el doctor trata con dosis bajas pero, ¿y será seguro eso para el paciente? Lo más grave que puede pasar en un lupus es una anefritis lúpica. Eso es lo que determina la mortalidad. El paciente que tiene lupus sin compromiso renal su sobrevivida a 10 años 90%, 92%. El paciente que tiene anefritis lúpica su sobrevivida cae a un 80%. No es malo, pero eso es lo que definitivamente define la mortalidad en el lupus es el compromiso renal. Por lo tanto, estamos aquí en un estudio con pacientes con anefritis lúpica. O sea, el cuadro más temido digamos de un paciente con lupus que fue un grupo multicéntrico con poquitos pacientes. Entonces, a la mitad le dieron dosis estándar. O sea, el típico un milígramo por kilo y vemos qué pasa. Y al otro grupo le dieron 0,5. 0,5 milígramos por kilo. Y a los dos grupos le dieron ácido miforti que es como el ácido micofenólico que es un poco parecido al micofenolato. Que es un poco también está en la guía se puede usar el micofenolato o el ácido micofenólico. Así que digamos se supone que tiene un poquito mejor de tolerancia pero bueno, es un inmunosupresor de primera línea así que digamos es lo que se usa habitualmente. Así que se indujo con este inmunosupresor y vieron digamos dos dosis dos regímenes de corticoide y vieron a las 24 semanas cómo le iba. Bueno, obviamente que aquí en negro está la dosis estándar obviamente a las 24 semanas obviamente que tuvieron una dosis acumulada más alta porque estaban usando el doble dosis versus el grupo que usaba el 50% de la dosis que claramente ya al mes tenía dosis acumuladas mucho más bajas. Y una diferencia significativa eso es como un poco obvio. Pero lo más importante no era eso sino que el grupo que usó que era un poco esperable también menos corticoide el grupo corticoide de dosis más baja tuvo menos infecciones en general. Así que eso es lo importante digamos porque como yo les dije las cosas más que mías que nosotros usamos después de tratar al paciente después de ser diagnóstico después de de tratarlo es chuta se va a infectar. ¿Y la respuesta? Bueno nuevamente son Ns pequeños tampoco se pueden hacer grandes conclusiones pero miren la respuesta parcial por lo menos a nivel renal con dosis estándar o sea dosis altas de corticoide o sea más infecciones casi un 20% y en dosis reducidas lo mismo. Por tanto son indicios de que está diciendo que sí tú puedes usar dosis no necesarias que tengas que digamos exponer al paciente a mega dosis por muchos meses porque es una falsa sensación de que el paciente está mejor tratado. No. Otro más el Rituxilup este ya es más radical porque es un estudio que nunca tiene limitaciones pero no tiene un grupo control pero básicamente lo que dijeron fueron 50 pacientes con lupus lupus grave ¿cierto? Nefritis lúpica sin plenisona. ¿Pero cómo sin plenisona? Sin plenisona. Entonces un gramo de Rituximab y 500 bueno sí metí penisolona un bolo y después a los 15 días nuevamente un gramo que es la inducción clásica y un bolo de 500 y sin una gota de plenisona y obviamente con micofenolato y vieron los resultados y vieron cómo le fue a estos pacientes claro no tenemos como no había una rama de control pero sí lo compararon con otros estudios con lupus que también tiene sus limitaciones pero vieron bueno los estudios por ejemplo tuvieron una tasa de remisión bastante alta 62 86% al año 86% al año parcial 52% completa y si uno lo compara con otros estudios más clásicos son bastante similares las tasas a esa época por lo tanto no digamos tampoco es una locura entre comillas no usar pernisona o usar la endosipaja es un poco la conclusión y no es como una una tincada que uno tenga sino que también hay evidencia sustento farmacológico sustento fisiopatológico fisiológico y además evidencia con estudios en pacientes con lupus entonces este es el mensaje chicos principalmente el glucocorticoide hay que usarlo cuando sea necesario no por si acaso no porque yo creo que sí no no uno tiene que estar súper seguro porque eso tiene mucho efecto adverso pero si son necesarios que usarlo y lo más importante a la dosis adecuada la dosis al final y el tiempo es lo que determina finalmente el daño a largo plazo si tú usas por el tiempo acotado en la dosis que corresponde el paciente quizás no tenga ningún efecto adverso pero si lo dejas entre comillas como una dosis pegada alta y no hay una vigilancia ahí sí que van a van a ocurrir problemas entonces chicos un poco en resumen el clásico un milígramo por kilo yo creo que claro uno los profesores y los más antiguos es como lo que te enseñan también pero yo creo que en cuadros agudos o sea por ejemplo nefritis lúpica vasculitis anca riñón pulmón no sé cuadros neurolupu cosas graves agudas que requieran bolo de metipenisolona o sea dosis altas yo creo que en vez del milígramo por kilo lo que uno tiene que hacer es bolo de metipenisolona 500 milígramos por día por tres días y luego 0,5 milígramos por kilo día y después ir bajando ahora ustedes dicen ya doctor está bien si tiene lógica puede ser pero hay algunos estudios pero pero que dicen las guías porque al final los consensos de los expertos es lo que lo que nos tiene que apoyar también porque si no tampoco puede improvisar entonces veamos que dicen este bueno esta es la bueno la guía de la ACR es muy antigua como el 2012 y después una del 2015 no la han actualizado así que por eso que puse puse dos esta que es la de la británica que es del año 2018 que sacó una guía y bueno y me puse a revisar y efectivamente dice bueno aquí aquí lo voy a destaque inducción para nefritis lúpica entonces aquí dice voy a mover un poco si no lo veo use tres pulsos consecutivos de metil penisolona entre 500 y 750 seguido de penisona 0.5 miligramos por kilo por un mes y después reducirlo hasta llegar a los 4 o 6 meses a 10 miligramos que es básicamente lo que estábamos conversando o sea efectivamente es una estrategia y ellos aquí nos ponen un gramo por 5 días y este es el cuadro más grave que tenemos en el lupo les repito así que un poco esto viene un poco a reforzar lo que estamos conversando ya no hay una necesidad de devolverlo por un gramo o un gramo y medio por 7 días no no basta con esa dosis y después 0.5 es suficiente es suficiente y ustedes dicen bueno pero la guía británica no la conoce nadie pero no o sea es bastante reconocida pero bueno el lular obviamente es más poderoso y el lular también bueno aquí está Ricardo Cervera que él fue profesor mío en Barcelona el padre del él fue el que el creador del régimen del Euroloop la verdad es que una tremenda oportunidad de poder estar con él y él bueno aquí también hicieron un consenso en el eular que es la guía europea que tiene un poco el mismo peso que la CR y aquí que está más actualizado porque es la última guía de lupos que ha salido y aquí veamos qué dice con respecto a los corticoides y aquí dice use en general en las recomendaciones generales use cuando sea necesario metir penicillolona entre 2.50 y 1 gramo entonces es un poco más laxo pero aquí no dice un gramo o 700 no entre 2.50 incluso para el escriti lupio que estamos hablando por 1 a 3 días ¿ya? ¿por qué tan laxo? les repito no hay estudios que digamos se hayan hecho de forma dirigida para ver estas diferencias entonces y ojalá obviamente disminuirlo al máximo y tener una dosis ojalá de 7.5 menos que es un poco lo mismo que lo estábamos hablando o sea tenemos sustento farmacológico fisiológico tenemos sustento clínico y tenemos nuestras guías que nos apoyan por lo tanto al menos en el lupo es un tema que está bastante zanjado yo creo que esto es extrapolable a cualquier enfermedad grave bueno inflamatoria y este es el resumen entonces cuando tú dices bueno ya traté al paciente usé un esquema quizás no tan intensivo descalé rápido pero después tengo que dejar una mantención al paciente y aquí entra un poco el rol del riesgo beneficio entonces claro hay que dejarle sí hay que dejarle a veces tenemos que usar por más de un año incluso y algunos casos que a mí no me gusta pero a veces para siempre ojalá no yo soy más de la postura de ojalá poder retirarlo para siempre pero claro y si hace un flare entonces no es que no son recomendaciones para todo depende del paciente hay que volver a cada caso a cada patología entonces como les dije donde 6 caridad que se puede estar con 5 miligramos o menos el beneficio supera el riesgo pero si ustedes le dejan 10 miligramos o más ahí estamos mal o sea estamos hablando de mantención o sea la inducción en general dura 6 meses en casi todas las enfermedades aromatológicas y después viene el tema de mantención y la mantención generalmente dura 2 a 3 años y ahí uno tiene que ojalá dejar 7,5 para abajo ojalá llegar a 5 miligramos si tú sigues con 10 miligramos o 20 o 15 que dicen lamentablemente he tenido pacientes que dicen doctor yo estoy con 15 miligramos y dicen no hace como 3 años chuta o sea es un desastre lamentablemente siempre uno tiene que tratar de dejar una dosis más baja porque si no aquí independiente de la justificación el riesgo supera el beneficio entonces chicos para terminar me explayé mucho parece el tratamiento que iniciamos bueno un poco lo que yo les dije yo soy de esta corriente que como te digo es lo que se está haciendo también mucho en Europa ya hace rato ellos como que nos llevan un poco más de ventaja con respecto a eso aquí cuesta de repente un poco sobre todo en los colegas no reumatólogos transmitir estas ideas de que los glucocorticoides no porque les des más vas a tratar mejor la enfermedad o vas a hacer digamos un beneficio si no yo creo que a veces es lo contrario entonces para terminar los mitos ¿un milínero por kilo para todos? no ¿dosis altas? ¿mejores resultados? mito ¿no hay relación directa entre el daño y la dosis? no pues todo lo contrario evitar los pulsos porque produce más daño porque es también otro mito que dicen no no le bajamos a pulsos porque si no no ¿20 milígramos de mantención de seguro? no lo que sí lo que sí sabemos entonces que los efectos adversos son por este efecto genómico ¿cierto? por la transactivación que se produce que la dosis más alta de 30 milígramos o los pulsos más altos de 500 no hay un mayor efecto terapéutico o sea no es que tú ganes más dándole más ¿ya? los pulsos de hecho que son de 500 o menos nos asocia a daño ¿ya? sobre todo en el lupo que por lo menos está más estudiado y las dosis de glucocorticoides que tú están estrechamente relacionadas con el daño sobre todo incluso en la mantención tú dices claro al principio sí pero después también ¿ya? entonces en el mundo ideal ojalá que esté sin corticoides sin glucocorticoides pero si no que esté ojalá con menos de 7,5 ojalá 5 ojalá 2,5 y dosis moderadas de pernisona en el frito y lúpica serían igual de eficacia ya tenemos un poco de evidencia que lo sustenta eso no sé si me explayé mucho parece pero no sé si hay tiempo para bueno sí hay tiempo para sus preguntas gracias